Oye, oye, oye Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber Esta noche donde esta la gente mas prendida Esta noche donde esta la gente mas prendida Esta noche donde esta la gente mas prendida Mujeres Y los hombres Prepárate That's all Y es el esbrotón, a mi número uno de Piauí No, 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 no ¡Gracias! 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 Dj Gronekito, Flow Bucalpa, Perú ¡Hey! 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 ¡Hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!